Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios es el que nos escoge para que nosotros sirvamos en su reino. No somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Cuando nosotros respondemos es porque Dios ha llamado primero para trabajar en el reino. Pero muchas veces nosotros no trabajamos en el reino de Dios porque no nos sentimos suficientes, no somos dignos. Pero mira a quién ha escogido hoy el Señor para que sirva de ejemplo. Alguien que era tres veces rechazado para tener un papel protagónico en el pueblo de Israel. Una mujer ya desde ahí no podía tener un papel protagónico en la salvación. Viuda también. Otro papel que la margina más todavía en la sociedad. Y pobre. Mujer, viuda y pobre. Para la sociedad de aquella época todo eso hacía que se viera de menos a esta persona. Pero eso para la sociedad, para Dios no. Dios lo utiliza como ejemplo y modelo en el reino de los cielos. Tanto así, que han pasado dos mil años y seguimos recordando a esta mujer, viuda y pobre. Si para el mundo no somos dignos, para Dios somos dignos. Dios nos dignifica. Así que no te sientas indigno porque no es por tus méritos que te dignificas. Es porque Dios te ha llamado que adquieres dignidad. Y aquí el ejemplo que trata de dar Jesús no es que los ricos son malos y los pobres son buenos. No se trata de ser ricos o ser pobres para ser buenos o malos. Se trata de ver qué hacemos con lo mucho o lo poco que tengamos. Ahí radica el mensaje de Jesús. El problema con estos ricos que ve Jesús es que dan de lo que les sobra. Y la virtud de esta mujer, viuda y pobre, es que da de lo que tiene para vivir, no da de lo que les sobra. Es decir, da de sí misma. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. No dar de lo que nos sobra en bienes, en tiempo y en evangelización. No es lo que nos sobra. Hay que dar de nuestra vida para el reino de los cielos. Y ahí estaremos marcando diferencia. Aprendamos de esta mujer que Dios dignificó y sirvió de ejemplo para toda la humanidad, para que nosotros respondamos al llamado del Señor y también sirvamos de ejemplo y testimonio para todos los que nos rodean. Amén. Amén.